Muy buenas a todos y a todos, os traigo el tercer episodio de Slim Rancher Y bueno, vamos a cargar donde lo dejamos o continuar donde lo dejamos, da igual Así que, bueno, en el anterior episodio hicimos bastantes cosas, visualizamos y conseguimos los slimes estos grises Y hoy lo que vamos a tener que hacer, conseguir agua, vale Vale, estos están teniendo huevos, están muy bien Y vamos a mejorar lo que viene siendo las estructuras esas para que no escapen ni vuelen Por cierto, estos porque están volando Bueno, así, vamos a conseguir un poco de comida, vale Vamos a conseguir un poco de comida, que viene siendo esto y poco más Eh, vamos a conseguir, vale, vaya Eh, eh, bueno, vamos a ver bastantes cositas hoy Y vamos a seguir un poco para adelante a descubrir lo que viene siendo el mundo Y quiero ir aquí, así que hasta el... Uh, uh, gente, si me tiro no voy a poder volver, ¿no? Yep, verdad Tenemos que conseguir también el jetpack este Vamos a conseguir esto y... vale Otro... eh Vale, vaya A ver que estos nos pueden dañar Tenemos vida Y esto, pues, lo puedo coger, no Pero esto sí, así que esto lo cojo Y... esta fruta también lo cojo porque más adelante habría que dar fruta a gente enfadada Así que... bueno Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí No sé cómo se puede quitar estas cositas Las rocas esas, pues, me imagino que sí se puede... sí se podrá en un futuro Madre mía, que salen volando ¿De dónde salís? Os quiero, os quiero más Os quiero, os quiero, os quiero Os quiero tener por aquí, así que... para mí Esto no se puede coger, ¿no? No Vale, vale, vale ¿De dónde salen? Salen del suelo Oh... Un flor a tigra Vale, 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 vale Vale, vaya Tengo pocos frutas Vale Me parece muy bien Vamos a seguir a ver qué hay por aquí Hay estas cositas que son interesantes Los pocos estos me los voy a quedar Los pocos frutas me los quedo Esto es interesante también, gente Así que... nada Nada porque he puesto una plantación de esas cosas en mi... en mi rancho En mi rancho pancho Hay rancho pancho Hay una... hay una llave allí también Aquí a la izquierda Lol ¿Y cómo es esto, gente? Que nos lo tienen que dar las llaves Por cierto, aquí hay cositas interesantes Así que... Lo siento, gente Un gallo Rogallo Para moneda... vale Rogallo está muy bien Y la moneda, pues... vale Tenemos un gallo, gente Tenemos un gallo Vamos a volver Vale, volvamos Tiramos agua en el este Hay un slime ahí Enorme Que no sé cómo... Podríamos obtenerlo Mmm... Es que mirad qué vista, gente Mola Este slime ¿Qué le podemos dar a este slime? Vale, ahora leo los mensajes Ahora leo los mensajes, gente Me han enviado varios mensajes Y no lo he leído todavía Madre mía ¿Cómo se está liando por aquí? Por cierto Vale, nada Digo, por cierto ¿Qué como? Tenemos que ver Qué comen esta gente Porque si no Vamos un poco mal Tenemos 151 Así que... Algo, salgo Y... Tenemos... Poco frutas Ah, ya Que me explota eso en la cara Bueno, yo pensaba que no Yo pensaba que cuando... Eh... Daba una vuelta Me... Me... Me estrujaban O sea, me daban Y... Y ese slime es el que me... Me raya, entre comillas No sé qué le tenemos que dar Pero bueno, no pasa nada Mira, aquí tenemos más pocos Pocos de estos Así que... A ver ¡Eh! Vale, se la ha comido Vaya Tenemos bastantes pocos frutas Eso es muy bueno Tenemos un rogallo Vamos a meternos al coral A ver si no sucede Nada extraño Vale, no ha sucedido Nada extraño Tomad A ver Gallina por aquí ¿Os gustan las gallinas? No sé si os gustan las gallinas Vosotros tengo pocos frutas Tomad Tú, que no te me escapes Por el amor de Dios Toma, pongo fruta para ti Vételo Por favor Coméoslo Para todos vosotros No os gusta, en serio ¿Qué os gusta a vosotros? ¿Os gusta la gallina? Claro que os gusta la gallina Veamos, saltáis de alegría a todo el mundo Vale Eh, y esta gente A ver, slime roca Apaga Mira como saltan Que no saltáis De esa manera Eh, lol Vaya Vaya Adentro Se me escapan Vale, tranquilos Tranquilos Esto está bajo control Esto está bajo control No, está bajo control Para nada Para nada Necesitamos 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 Para nada Para nada Está bajo control Necesitamos Vale, necesitamos hacerlo más grande Bueno, no pasa nada Vale Tenemos 271 Para hacer estas cosas más grandes De hecho Que necesito 335 Vaya Tomad Si os gusta el poco fruta Siento mucho Pero yo no te quiero en mi granja Eres peligroso Hasta luego No, como huela Parece Dumbo Para mí A ver Tomad Pongo fruta Ha ido mío Ha ido mío Ha ido mío Y llego Sal volando por ahí Hombre Vaya Tengo que coger más De esto Porque se me han Ah, no Tengo por aquí No Vaya Vosotros estáis felices No, mantenéis felices Eso está muy bien Voy a coger un poco De este alimento A ver Si os gusta alguien A ver Vale Tomad chicos Os traigo cuballas Os gustan las cuballas A vosotros Eso es uno, ¿verdad? Nosotros Cuballas Os gustan las cuballas ¿En serio? ¿Qué os pasa con la cabeza? Nos gustan las cuballas Toma Se te está muriendo de hambre En fin Voy a ver Que coméis Será lo mejor Para todos Tomad cuballas Para vosotros Ahí Cuballas Para vosotros A vosotros se os gusta A ver Ay, Dios mío 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 Hasta luego, ese Bueno, da igual ¿Verdad qué? Pues ahí dos sois, ¿eh? ¿Estáos quetecitos? Por fin Si, os estáis muriendo de hambre Momento, momento, momento Dejadme poner esto Y veo que tenéis Vale Espérate Casi te tiro Era broma Vale, ¿qué os gusta? Slime ¿Te gusta la gallina Petra? Vale, me imagino que es No sé qué es la gallina Petra Cubaya Vale, a los Slime Les gusta la cubaya Remora este corazón Y esto le gusta a todos Vale Está claro Gallina Lo siento mucho Lo voy a tener Que sacrificar Y a vosotros Mira Cubayas para vosotros Para todos vosotros Comer Porque sois gorditos Toma Cubayas Vaya No me lo esperaba esto A ver Tú vas a volar También Como tu compañero Tú Se me está complicando Esto, gente Porque se me están Volando todo el rato Vale No Mira Vosotros Atigretados Comprad No os vais a salir de aquí No No pienso hacer O sea Vosotros no vais a salir Os lo digo yo Vosotros no vais a salir Vaya Hay uno que ya ha salido Tú Eres un gocho Para dentro Allí Y aparece otro Que no quiero gente con pinchos En serio Están obsesionados ¿Estáis? Necesito ayuda Gente Necesito ayuda Se quieren comer mis cosas Vale Ahora os traigo unas gallinas Tranquilos Gatetes Tranquilos Vaya Vaya No hay Ya no hay Ya no quedan Vale Oh Rogallo mayor Sacudas por lo menos De su cola Y a nadie le importa Oh Y esto Lol Me da como general Vale Me parece interesante No sé cómo acaba eso aquí Pero Ahí está Vale Vamos a tener Que Ganar dinero ¿Qué hago metiendo esto ahí? Vale Que tenemos Por aquí Cositas interesantes Crecimiento Movimiento No hay crecimiento ¿Qué podemos quitar aquí? Quitar Slime asustado ¿Y esto? Un slime es un modelo De alquitrán Designado a mantener lejos Al cultivo Oh Esto mola Se asegura que tus coches Siempre tengan agua 500 Uh Tierra en un tiente La tierra no lo contiene Compone la capa de musgo Y minerales De la capa de índigo Hace que los plantíos Siempre den su máximo cosecha Ah, vale Sus plantas Vale No pasa nada Vale Tenemos que hacer algo Con los slime Comer Anda Y esto Se nos muere de hambre Vale Voy a hacer una cosa A ver ¿Ya has comido? Me encanta Que hayas comido En serio Me encanta A ver Lo siento gallina Vas por adentro Vas por adentro Porque aquí se me está muriendo Un slime Bastante slime La verdad ¿Quién es el que tiene Más hambre de todos vosotros? Cualquiera Sí, da igual Come Bien Vale Yo creo que Tengo Que dades de comer A todo el mundo Vale Necesitamos Más gallinos Si os entiendo Hey gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Quita para allá Zanahorias ¿A quién le gusta la zanahoria? Gente No sé Algún slime Seguramente le gustará A los normales De toda la vida Ahora me Vaya Ahora me paso a dar los Slime rosa No Bastante slime Tengo Que preocuparme Tengo demasiados slime Que preocuparme No quiero más slime ¿Qué peligro tiene eso? Tomás Ya se me ha escapado Vaya Toma A ver A ver Tú Gracioso ¿Cuándo a qué? ¿Os gusta la zanahoria? Vosotros chiquititos Vaya No os gusta la zanahoria Vaya Es que sois gatos Me gustan los peces Bueno, a vosotros os gusta la gallina No sé por qué os gusta la gallina Que pesados los slime rosas Que están de todos lados A ver Toma Vale, solo tiro por ahí Porque yo lo Vale 167 Ok ¿Cómo vais? Vale Va a ir yendo Vale Necesitamos Bastantes cositas Gente Voy a recoger esto Todo Todas estas cosas Vienen muy bien Uy ¿Cuántas cosas hay por aquí? Para adentro A ver Lo siento mucho slime Pero no te quiero en mi vida Que sois demasiados O sea Sois demasiados Un pollito Venga El pollito me lo quedo Pollito me lo quedo Y esto Para los slime Que son más gordos Que yo que sé A ver Cojo estos dos Bien 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 Vale Poco a poco Gente Vamos haciéndolo bien Pero es que los slime Aparecen De todos lados Ah bueno Y tenemos que mirar el mail Vale Antes de ir No miramos el mail Que no lo hemos mirado todavía Estamos Ah el pollito Tú te quedas por aquí Ahí Muy bien pollito A ver Vosotros slime Que sois contentísimos Estáis más contentos Que yo que sé Ahí Muy bien Esto Vamos por aquí Pa 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 Muy bien Ya tengo 281 Nada mal Es que a vosotros nos gusta lo que viene siendo A vosotros nos gusta lo que viene siendo Solo nos gusta la gallina Y esto pues Esta gente tiene Comida para Sobra Así que bueno Que se me olvida El email Gente Vamos a ver Que email Tengo dos emails Intercambio Pradera Vale Me voy a intercambio Pradera Hola Beatriz Me llamo Tora West Seré breve al presentarme Ya que tenemos mucho que hacer He sido ranchero por mucho tiempo Aquí a la lejana Lejana Pradera Y soy el encargado del vagón De bienvenida De intercambio Pradera local El intercambio Pradera Es una red de rancheros Como tú Que buscan intercambiar Lo que han obtenido Por lo que necesitan Slime porch Comida Lo que sea Todo lo que tienes que hacer Es revisar la máquina De intercambio Pradera diariamente Y asegúrate Que tu trueque Se complete Antes de mediodía Conforme Unas más rancheras A esta red Recibirás Una fuerte bienvenida De cada uno de ellos Así que revisa Tu bandeja de entrada Bueno Su fin de chachara Vale Mi status más jota What Casi Hola Bea Te compré Un cactus O algo así Cuando regresé A casa Era una de las pocas cosas Que quedaban en tu tienda Era un solitario pequeñín Así que decidí adoptarlo Tú sabes que mató A cada planta que toco Pero te prometo Que esta va a durar Digo Si no puedo mantener Vivo un cactus Entonces Algo está decididamente mal Cuando lo miro Pienso en ti Allí en la verdad Haciendo lo tuyo Espero que estés bien Sí, estoy muy bien Regresar al campo Quiero dormir Es malo Dormir es malo Por cierto Slime Eso lo come Come carne Ah, vale Come carne O sea, come carne Verduras Y fruta Vale, pues Me parece bien Vale Vale, vale, vale Madre mía Pero cuánta gente Sois aquí Pero cuánta gente sois aquí Madre mía Estos slime de hoy en día No paran de crecer Si es que de verdad Si es que de verdad Olea pulsante Añade una canadita de emisora Olea pulsante A tu backpack Que empuja a los slime Cuando desee Despacio personal Oh, eso Eso mola A ver Esto es interesante Interesante Cuanto menos Me hay más Cositas por aquí Por cierto Pollito me interesa Pollito me interesa Los pollitos me interesa Realmente para Aumentar el gallinero Este Porque sin gallinero Pues bueno No podemos hacer No podemos alimentar A esta Espérate Gallos Ya está Gallo Petro Tiene una sola Comisión de piedra En cosas de pollo Lol Y esto Se lo lleva Bueno, vale Pollito A ver Pollitos Uy va Pollito Petro Este pequeño Peñito ha tenido Una dura crianza Lol Y tan dura Vale, gente Tenemos nuevos pollitos Nuevas cositas Me gusta Me gusta Me gusta Que hay Gallina Petro Pollo Petro No sé qué quiere decir A lo mejor es para Para el Petro Para los de roca No tengo ni idea La verdad Y deberíamos Coger los azules De nuevo ¿Qué hago tirando pollos? Pollitos Lo siento mucho Lo siento mucho Muchillitos Pollitos Lo siento por tiraros Tres gallinas Tres pollos No, la gallina No la voy Ni a Ni a esta La gallina se la voy a dar A la gente esta que coma A los muertos de hambre Es difícil Porque estoy todo el rato De un lado para otro Y esta gente está más contenta Que yo que sé Vamos a ver La gallina Petra Y el pollito Petro Se van a quedar aquí No sé si es buena idea Pero se van a quedar aquí Ahí Y los pollitos también Los dos gallos Con un gallo Yo creo que basta Vamos a ver Vosotros Mirad los que tengo por aquí Búscala por ellos Toma Os lo regalo Bien A por él A ver Tomad Alguien tiene hambre de aquí Alguien tiene hambre Tú tienes hambre Los en la cara Muy bien Ya ¿Estáis contentillos? Me gusta que estéis contentos Me anima Me anima que estéis contentos Vaya Ahora Ahora te doy comida Vamos a ver Vale Quedan dos Uy Esto está lleno de comida Vale 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 No pasa nada No pasa nada Toma 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 Y toma Y a ver Pollito Petro Pollito Gallina Petra Roballo Tenéis que crecer Tenéis que crecer Es que si no No puedo alimentar A estas bestias Hey Blasto Uy ¿Voy esto? Ah Es que hay de todo Por aquí Voy a coger un poco Ahora de todo Para ganar más dinerito Aquí Más adelante Que había un montón De De cositas Por cierto No le comas Uy Uy Y este Ahora Mira 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 Cuidado Muerto Yo os cubro Vale Tú te vas a venir conmigo Para empezar Uy 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 Y esto Cuidado 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 Vale Ya está Estáis Vale Hoyito Fuera Vale Lo que voy a hacer ahora Es coger lo que viene siendo Esto El agua Hola Ya Por fin Mother of God Gallina Para mi Gallina Bueno Pollito Nada Vale Vale Yo creo que con esto Y un bizcocho Nos podemos Ir Satisfactoriamente A nuestra granja Vamos a dar de comer A A los Necos Estos A los gatitos Slime Que tienen hambre Vamos a dejar el dinerito Que nunca viene mal Y Cortamos Gente Espero os ha gustado A ver Y tenemos que Que comprar varias cosas Aparte Uy A ver como hacemos esto A ver En la roca ¿Quién tiene hambre? Tú tienes hambre Tú tienes hambre No te veo la cara Pero bueno Ya estáis contentillos ¿Eh? Me alegro que estáis contentillos Vale Muy bien Muy bien Y vosotros pues estáis más contentos Que yo que sé Nos estoy dando más comida A vosotros Vale Y ya está también Vale Y esto Vale ¿Qué podemos hacer ahora? Mira Esto está creciendo Oh Esto es interesante Pollos Por todos lados Vale Esto es interesante Lo que voy a hacer ahora Es Alto en muros Y altos muros Así no se me van a escapar Gente Si no se me van a escapar Porque estos tienen El don de escaparse Y así no se me escapa Quitaos del medio Por el amor de Dios Vaya Dejarme Coger esto Dejaos de hacer eso Por el favor A ver Parece que los tengo que Individualizar Hola chicos ¿Me bailáis? Claro que si me bailáis Soy felices Madre mía Más feliz que una verde Me encanta Me encanta La granja Tan 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 Ah Hola Hipo Bienvenido Al vídeo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien Aquí Y pando Hay una gallina Lo siento gallina Te quiero Te amo A ver A ver Gatetes ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? A por el pollo Vaya Pollo huela A por el pollo ¿Os coméis el pollo? Toma la gallina Bien Esto es bueno Me encanta Me encanta Me encanta Lo que estoy viendo Pues de momento Está evolucionando Mi granja Y ahora está Más o menos Evolucionando bien A esta gente Bueno A los del azul Le gusta la verdura Así que voy a darle Un poco de verdura Para ver si es cierto Y tal Y si es cierto Pues ya sabemos Cómo alimentar A esas bestias pardas Vamos a ver Dame zanahoria Vale 6 zanahorias Y vamos a ver Qué tal Deberíamos coger El jetpack Luego Cuando ahorremos Un poco más Tengo 210 Y deberíamos mejorar A tope Todas estas cositas A ver Tú comas Esto Toma Sí Te lo comes Muy bien Muy bien Me alegra Me alegra saber esto Toma zanahorias Párate Me alegra Me alegra Me alegra Me alegra Yopo Headshot Uy Vale Esto va a ser Muy gracioso A ver Dame 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 Hay un exceso De gallinas Así que A ver Con dentillos Toma Uy Quiero coger esto Vaya Tomar cubayas Cubayas para todos ¿Alguien tiene hambre? Sí, tiene hambre Este Toma A ver A ver El que tiene hambre Vale Quieta Quieta Quieto Toma Dime que no te lo han robado Bien No te lo han robado Me alegro Me alegro Que no te lo han robado Wow Vale Y ya está Lo demás Lo demás Ya es cosa vuestra Buena zanahoria Toma Bicho Zanahoria para ti Come Dame 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 En el aire Muy bien Vale gente Lo estoy Lo estoy pillando Estoy pillando El truquillo del juego Así que Vale Así que bueno gente Espero que os haya gustado Este episodio Así que Como siempre Like y suscribiros Si no lo estáis Comentar Que os ha parecido Y compartir El vídeo Dios mío Me he estado estirando Gente Lo siento muchísimo Nos vemos En el siguiente vídeo Chao gente Chao Chompen Chompen Gracias.